Los hijos son adorables, los hijos son adorables Cuando están pequeñitos, cuando están pequeñitos Todos se mueren de ganas, todos se mueren de ganas Por darles muchos besitos, por darles muchos besitos Cuando están pequeñitos, cuando están pequeñitos A ellos no hago jugar, a ellos no hago jugar El aroma de los niños, el aroma de los niños Hay que saberlo respirar, hay que saberlo respirar Porque los niños son decencia de la vida, la alegría del corazón Cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a hablar Eso es muy divertido, eso es muy divertido Hablan francés, hablan inglés, hablan francés, hablan inglés Y nadie lo ha entendido, y nadie lo ha entendido Me siguen dando alegría, y también siguen creciendo Con cariño y gran amor, Dios los sigue bendiciendo Me siguen dando alegría, y también siguen creciendo Con cariño y gran amor, Dios los sigue bendiciendo Me siguen dando alegría, y también siguen creciendo Con cariño y gran amor, con cariño y gran amor, Dios los sigue bendiciendo Y con mucho amor, César saluda A sus tesoros, sus hijas, Camila, Flavia Luciana Milagritos del Pilar